Los millones. Te vuelvo a repetir, vos admitís que lo votaste. Sí, sí. Acá la mayoría de la gente me hacía la guerra por las remeras que yo tenía, que claramente eran antimacristas. Vos me viste entrar al edificio mil veces, lo sabe todo el mundo. Y todos me bardeaban. Y ahora resulta que nadie lo votó. No, no, yo lo digo. Vos por lo menos decís que lo votaste y estás arrepentida. Sí, totalmente. Bueno. Y ten ojo porque digo que estoy arrepentida, tengo problemas. Mirá, en PAMI, pero él estaba pidiendo que me tenían que dar unas cosas. Y había dos personas, dos jubilados. Y porque yo estoy arrepentida. Y me dijeron de todo. Digo, seguramente vos tenés una buena jubilación muy alta, le digo. Porque me decís que yo no me tengo que quejar. Los otros robaban. Estos también, le digo, pero nada más con guante blanco. Sí, lo que pasa es que con el chamuyo de que todos roban, no se puede hablar de política al respecto de las diferencias sustanciales. Porque se puede hacer cambios de ideas sin tener tantos problemas. Es verdad que hay un montón de corrupción que es asqueante y que están todos juntos y están todos separados y están todos juntos. Pero la diferenciación en la administración política, no poderla discutir, es no poder discutir sobre política. Y entonces para qué vas a votar si no podés discutir sobre política y no se puede entender nada de política, no tiene sentido el voto. La cuestión es entender y votar desde un entendimiento. Si se va a jugar al juego de la democracia, ¿no? Más allá de que la democracia tiene poco, ¿no? Y así estamos.